Oración en la mañana con la sangre de Cristo Segunda parte Te pido Padre bendito Que nos llenes de tu amor También quiero darte gracias en esta mañana Por enviarnos a tu Hijo Jesús Y que al derramar esa sangre bendita en la cruz Nosotros podamos ser liberados, protegidos Limpiados de esa sangre Sanadora y liberadora Te pido Jesús amado Que cubras Con tu preciosa sangre a mi familia Señor Jesús Que en esta mañana Tú coloques Un cerco de tu sangre Alrededor de mi hogar Con la poderosa sangre Que tú derramaste Hoy te pido bendito Jesús Que ordene a Satanás A quitar Las manos Sobre mis pertenencias Sobre mis bienes Y de todos De todos mis seres queridos Nombra a tus seres queridos Cubre con tu sangre preciosa Bendito Jesús Todas mis ilusiones Mis pertenencias Mis pertenencias Mis pertenencias Mis pertenencias Mis pertenencias Mis pertenencias Jesús amado En esta mañana Aplico tu sangre Esa sangre Que derramaste en el Calvario Sobre la entrada de mi casa Diga la dirección Para que el devorador Pase de largo Ante el poder De tu sangre bendita Que mi casa Esté protegida Con esa sangre Que fue Derramada En la cruz Y me Diveres De todo Mal Peligro De toda influencia Donde el enemigo Quiera hacerme daño Y que nunca más Tenga Autoridad Sobre las personas Y sobre mis bienes Bendito Jesús Hoy te pido Que tu sangre Del pacto Me haga invisible Me haga invisible A cualquier mirada Plan Deseo O intenciones Y maquinaciones Del demonio Que el sello De tu bendita sangre Bendito Jesús Quede perpetuado En todas Mis generaciones Para que siempre Me mantenga En paz Amor Y felicidad Que tu sangre Del pacto Me cubra De todo aquello Que venga en contra Mía En este día Y que por los Distintos lugares Jesús Amado Por donde Tengo que recorrer Esté protegido Con esa sangre Sanadora Y liberadora De todas De todas Las insidias Del maligno Sé que tu sangre Bendita Derriba Todo Aquellas Cosas Toda barrera Que impide Que se me cumplan Todos mis anhelos Hoy es el día De mis bendiciones Hoy me van a dar Las mejores noticias Bendito seas Señor Alabado sea Tu santo nombre Hoy espero Cosas grandes Señor Mis sueños Se cumplirán Porque es el día De mi bendición Hoy Se abrirán Caminos grandes Como dice La palabra En Ezequiel 34 26 Los bendeciré Enviaré Lluvia Bendiciones En el tiempo Oportuno Señor Hoy es el tiempo Para mí Es el tiempo Oportuno Esa promesa Es para mí La recibo Por eso Querido Jesús Hoy te Pido Que Me cubras De toda Acechanza Del maligno Para que mis sueños Anhelos Los pueda Disfrutar Levanto Mis manos Hacia ti Señor Para recibir Las respuestas Que estaba Anhelando Porque hoy Se me abren Caminos grandes De bendición Para mí Y para mi familia Hoy Señor Puedo decir Que todo Está A mi favor Gracias Señor Porque Aquella llamada Que estaba Esperando Se realizará Todos mis anhelos Se cumplirán Bendito Eres Señor Gracias Señor Espero En ti Confío En ti Y sé Que son Cosas Grandes Que vienen Para mí Paciente Te has sido Conmigo Has sabido Esperar Mi tierra Seca Y desierta Has hecho Reverdecer Has transformado Mi alma Has renovado Mi ser Tu espíritu Me has dado Tu sangre Me ha limpiado Me ha limpiado Todos los días Todos los días Yo quiero Recomendarles Que nos estimulen Colocando Ahí en el En los comentarios Una frasecita Que recomiendo La de hoy Es importantísima Escribirla Porque Cuando la escribimos Estamos proclamando Que la sangre De Cristo Tiene poder Para sanar Liberar Transformar Renovar La sangre De Cristo Vence Todos Los obstáculos Por eso Ahí en el Comentario Pueden colocar Hoy Esta frase La sangre De Cristo Tiene poder Y ojalá La repitan Las veces Que sea necesaria En su casa Mañana Tarde Noche Ante cualquier Dificultad Porque la verdad La sangre De Cristo Tiene poder Compartan Esta Oración Con muchos Familiares Y amigos Para que ellos También Reciban Durante el día La protección La liberación Y además Todo les salga Bien En sus Emprendimientos Si quieren Enviarnos Las Peticiones Para que el Ministerio De Intercesión Este orando Pueden Hacerla A este Número 30420 5674 O al Correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Com Hermanos Les habló Consuelo Cuesta De Bogotá Colombia Aquí en el canal De YouTube Fundación Casa Oración De María Inmaculada Encuentran Muchos videos Más De sanación De liberación Audio libros Música Que les ayudará A su crecimiento Espiritual Dios Te bendiga Música 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 Gracias por ver el video